¿Cómo hago un video con poco presupuesto? Esta pregunta me la hacía yo hace 6 u 8 años cuando comencé todavía me la siguen preguntando ahora pero comienza con tu teléfono si es lo único que tienes así comencé yo me grababa con mi teléfono, lo editaba en la computadora en ese momento no existía CapCut ni otras aplicaciones, ni nada de eso para poder editar con teléfono todo lo hacía en la computadora grababa con mi teléfono, editaba en la computadora luego para el teléfono y lo subía a YouTube o a Facebook o en ese momento a Facebook o a otra red social como tal vamos ahora con el tras de cámara y espero que te guste Saludos por aquí Navavisual estamos comenzando a grabar un video clip musical, le estamos montando todo allá en el fondo se están colocando unas telas negras para empezar a hacer las primeras tomas aquí voy a tratar de documentar todo para este video clip musical sumamente orgánico aquí están los chicos, están montando también están organizando todo es cartanal en pinta aquí haciendo la conexión con Saúl Torres Napa Visual, Giga, Lifetime, Demos y todos los bros de por aquí ok, esto es Rap Trap Venezolano ok, como pueden ver por acá colocamos estos dos televisores y forramos todo el pasillo con telas negras y le colocamos unas alfombras como pueden ver por aquí ahora le vamos a meter luces LED por todo esto aquí le estamos colocando una tabla de madera para que los televisores tengan equilibrio y no se caigan y también alrededor le vamos a colocar unas velas así está quedando el primer set de grabación con las alfombras y las luces LED ahora le vamos a colocar las velas alrededor de los televisores para simular un altar un número de 50 velas tenemos uno de los artistas aquí cámara lista, las luces listas el contra, el front el arte, las luces y está haciendo un calor brutal play la vida no tiene valor no se puede cometer un error siempre sale solo un ganador por eso ando solo mejor el lampa y la trampa no tiene amigos solo cree en su curso y su sentido no soy delincuente pero que te cuente como si en el barrio donde yo te sigo ven cuidado con lo que da ok, ya estamos haciendo las tomas del segundo artista como pueden ver por acá las tomas del playback estamos grabando está haciendo full calor 50 velas en ese espacio tan pequeño malas luces bueno, pero los resultados son brutales cántala, cántala ahora vamos a hacer un playback de los dos chicos cantando en el mismo espacio un playback cantando los dos acá ok, ahora con todo el crew con todos los muchachos se van a hacer unas tomas como pueden ver ahí al final todos los chicos allí y los muchachos cantando al frente y también otras tomas solamente con los chicos para hacer tomas de apoyo ahí con eso y para que salga el crew completo en este caso vamos a grabar con un lente 50 milímetros acción nos quedamos ahora venimos con la toma de cada uno de los chicos que van a participar también en el video vamos con el primero y así sucesivamente se van haciendo tomas de apoyo a cada uno ok chicos ya terminamos de hacer unas tomas en esta primera locación en este primer espacio aquí es donde teníamos todas las luces LED punto ahí al final no se nota mucho pero están dos televisores teníamos una virgen de Guadalupe porque la canción decía la canción de mencionaban a la virgen de Guadalupe y bueno la tomamos como referencia en el video siempre es bueno tener como referencia algún elemento que mencionen en la canción entonces bueno este es un pasillo de las oficinas aquí de las instalaciones que forramos con telas negras le metimos varias alfombras que tenemos también acá e hicimos este espacio lo recreamos así para hacer las primeras tomas ok vamos a desarmar acá para ir a la segunda locación el segundo espacio para continuar armando el segundo set y continuar con las tomas del video bueno nada utilizamos luces LED utilizamos la luz de frente que es esta que me está iluminando a mí y utilizamos unas que está por allá atrás que es el contra para levantar también y tener el personaje separado del fondo este bueno por aquí documentando todo si no se ve muy bien es que estoy grabando con un telefonito que es de gama baja pero bueno estoy haciendo lo que puedo con este teléfono ok chicos como pueden ver la parte amarilla o parte de la parte amarilla la forramos de tela negra para que el color amarillo no rebote en la piel de los chicos o de los talentos en este caso sea para video o fotografía siempre cuando tenemos un color que no es el que vamos a utilizar tenemos que forrarlo con telas negras o hacer una bandera de corte o algo que nos impida que se refleje el color en nuestro talento ok de este lado tenemos la tela blanca que voy a utilizar de fondo principal ok como vamos a iluminar vamos a utilizar dos luces que van a apuntar directamente al fondo blanco a la tela blanca para que me ilumine completamente la tela blanca y me despegue el talento del fondo aparte de eso vamos a tener una luz de contra que va a ir y me va a iluminar toda la parte de atrás la cabeza parte de los hombros para delinear con ese contra a nuestro talento y de frente vamos a tener otra luz para que nos ilumine entonces dos luces para el fondo y dos luces para el frente otra recomendación que le voy a dar o un tip la tela blanca la tenemos pegada en la parte superior ¿verdad? entonces ella naturalmente cae cuelga aquí abajo pero como puedes ver aquí voy a poner en este lado a ver si se nota de este lado hay una curva como puedes ver aquí esta curva se hace natural estirando la tela hacia adelante pusimos este fondo que es otra tela se la pusimos por debajo de la tela blanca entonces lo que hicimos fue correr hacia adelante y automáticamente se estiró esta tela blanca arriba entonces lo corrimos y quedó al ras del suelo aquí lo voy a fijar con tape para que no se mueva y queda la curva natural entonces vamos a ver de este lado por acá y así tenemos el fondo completo el fondo blanco completo los chicos van a estar por aquí cantando sin pisar la tela blanca y tenemos el fondo completo ok y la tela negra para que no se refleje el color amarillo y también esta tela negra funciona para hacer un fondo en negro y tenemos el fondo en blanco bueno activado por aquí otra recomendación que les dejo por acá es colocarle tirro en la suela en la parte de abajo de los zapatos para que no manche o ensucie la tela blanca o el espacio donde estemos grabando y así quedó el set de grabación la negra tapando en color amarillo la blanca la luz no tiene valor no se puede cometer un negro siempre sale solo un ganador por eso no solo mejor el alma en la cama no tiene amigos solo que su proceso y su sentido no soy delincuente pero que te cuente como ha sido el barrio donde yo he crecido ten cuidado la parte de giga al principio vale vale mira holoooo uuuh 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 ya falta poco para terminar este video faltan unas tomas donde salen los dos chicos acá en el fondo blanco y con esto finalizamos y hay un olor a patica esto va a quedar así en el fondo que sufre santa madre guadalupe que la muerte no me toque que el dios se ocupe el envidioso que lo chupe antes que la vida se me agote te juro mis viejas voy a coronarme el barrio huele azul soy un afición yo me mando a cumplir a misión que no me dejas a grabar escribir a los pasos que me dista en mi corazón que aliento se encuentra en la zona pico en un mundo donde no perdonan gobiernos corruptos que soy locaciona pobreza ahora estamos haciendo unas tomas grupales para finalizar y luego de este plano medio venimos a hacer un plano cenital así como está Saúl montado en la escalera haciendo estas tomas para luego en postproducción tener varios ángulos planos medios primeros planos planos generales y este otro plano grupal y cenital después de haber visto este tras de cámara espero que hayas tomado en cuenta los consejos o las recomendaciones que viste en este video que se lo estoy facilitando para que lo pongas en práctica en tu proyecto otra recomendación que te voy a dar haz una buena preproducción lo que viene antes del desarrollo y del rodaje del video ok escucha la canción muchas veces pon en cuenta algunos detalles algunos elementos que puedas incorporar en el rodaje en ese video que musical para darle más fuerza darle un poco más de proyección al video con la canción y el video como tal para que tengas buenos resultados metele bastante creatividad en la edición buena colorización unas buenas transiciones y juegues con los elementos que tengas a tu alcance sacale el máximo provecho a eso ok chicos espero que te haya gustado soy Napa Visual para los que me están viendo por primera vez dale like suscríbete déjame también en los comentarios si me faltó agregar algo en este proyecto y si quieres que hable de otro proyecto también déjamelos en los comentarios me pueden seguir en TikTok como Napa Visual y por allí también tengo el tras de cámara de otro video que duramos tres días grabándolo está brutal esto si es un proyecto más grande grabamos con otros tipos de cámaras profesionales y tengo el tras de cámara aquí ahora me estoy acordando voy a grabar también un video blog para que ustedes vean el tras de cámara de ese video que quedó brutal brutal entonces nos vemos en el próximo soy Napa Visual Napa Visual con el tras de cámara con el tras de cámara